Muy buenas cenderos, soy Coporista y os doy la bienvenida al templo del tipo Estamos en episodio número 9 de Zelda a Link Between Worlds al 100% Hace mucho que no juego a Link Between Worlds, así que a ver que tal se me da Estamos aquí ya sabéis en Streamcraft con la gente maravillosa, estupenda, fantástica de Streamcraft Que ya sabéis que si os registráis en Streamcraft y me veis con la sesión iniciada Ella os amará Os lo aseguro Ella os amará Mucha gente me pregunta, como tío, tú como ligas tanto tal cual Porque estoy registrado en Streamcraft Desde que estoy registrado en Streamcraft, ligo el doble Que el doble por cero es cero, no, pero ligo el doble En fin, episodio número 9 Como digo ya, mucho sin hacer directo en Streamcraft a Link Between Worlds Sin subir episodios a Link Between Worlds Y lo siento mucho, vale Tiene explicación, no os preocupéis, tiene su explicación Y es tan sencillo como que este puto Moblin de mierda se muera Es tan sencillo como que, aparte que he estado un poquito enfermito y tal Oh, una manzanita ¿Saben más? No Sinceramente, últimamente no tengo mucha motivación en general con el tema de Youtube, directos, tal y cual Porque pasan ciertas cosas que hacen que la motivación pues disminuya Oh, adiós En cantidades importantes Vale, vamos a hacer una cosa antes de nada A ver, vamos a ir a Hyrule Porque tengo que entregar dos minerales maestros Y darle lo de las abejas Oh, muy bien Mi putita que he estado aquí Y darle la abeja dorada al abuelo abejero ¿Vale? Así que vamos a hacer eso Y eso, últimamente no tengo mucha motivación, sinceramente, con el tema de Youtube y demás Por el simple hecho de que como mi ocupación principal ¿A dónde estoy yendo, tío? ¿A dónde estoy yendo? Como mi ocupación principal es, por supuesto, mi canal de Youtube y tal Y estar dedicado únicamente a la saga Zelda Y información de la saga Zelda No es que haya mucha, últimamente, por no decir nada Más allá de que ahora, pues bueno, ahora están los rumores de la película esta de Zelda que voy a sacar y tal Pero no es de ningún juego, entonces tampoco es nada interesante No sé, por cierto motivo, digamos, como que no estoy muy motivado a hacer vídeos, a hacer cosas Con la saga de Zelda Entonces es como que, meh O sea, mi ocupación principal no puedo, o sea, no puedo dedicarme a mi ocupación principal Con lo cual me desmotiva bastante ¿Dónde estoy yendo? Ah, vale, por aquí arriba, vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Por qué por ahí? No, ahí no había nada Vamos por aquí Así que eso, si os preguntáis por qué no han habido directos y cosas de esas Principalmente por eso Pero no os preocupéis que ahora que ha salido el Smash Direct Ya tengo motivación para, vamos, para rato, chaval Tengo motivación para rato Ahí es sospechoso ¿Por qué? La puta mierda La puta basura Porque hay que tener unas ganas de Smash Direct, tío Porque, coño, por fin, Smash Direct, algo nuevo para mí Que realmente me hace muchísimo ilusión Pero que una ilusión que no puedo hacer a una idea Por fin algo que me ilusiona, tío Porque, claro, de Zelda Si tengo que estar esperando aquí a que saquen algún nuevo de Zelda Me puedo tirar años y años y años sin saber nada, tío Y eso no mola Si esto fuese un canal de Pokémon Pues claro, cada año tienes un Pokémon nuevo, tío Entonces, pues claro Sin ningún problema Vamos a usar la campanita Y vamos directamente a... A la fragua debería de ir Que está por aquí O esta es mi casa Pero la fragua está cerca, supongo, ¿no? Sí, sí, sí Creo que sí Yo recuerde, sí Así que va para allá En fin, queso Las cosas, si se hacen sin motivación No suelen salir bien Exactamente, no, eh Por eso he preferido no hacer vídeos He preferido no hacer directos Porque para estar desmotivado Y sin ganas, tal y cual Eso aparte, ¿qué hago? Que vosotros también notáis Hostia Ah, por culo, hombre Qué perfecto Hola, no, eh No sé, sinceramente no me gusta No me gusta Ahora todos tenemos expectativas altísimas Con los próximos celdas Hombre, expectativas tenemos Es obvio Pero aparte de expectativas Con los próximos celdas Porque cuando... O sea, hoy he subido un celdaticiero Hablando de la posible serie Eh... De celdas, ¿vale? Y realmente He dicho en el vídeo Que es algo que hay que coger con pinzas Pero... Resulta que el tío ese De los que os he hablado El showrunner de Castlevania Y que ha hecho esas películas y tal Antes de poner la... La... El comunicado De que está trabajando Con una compañía japonesa Acerca de una saga de videojuegos Antes de poner ese comunicado Lleva ya días Poniendo imágenes de la saga Zelda Que si Link por aquí Que si Zelda por allá Que si no sé qué No sé cuánto Y se me mande O sea Al santo de que pones imágenes De Link y Zelda Y después dices Que vas a hacer Una serie De una saga De videojuegos De una compañía japonesa What? Mira que yo soy súper Eso Escéptico Respecto a este tipo de noticias De serie Y película Y mierda Y sobre todo si eres de Zelda Pero es que este Parece que va a ser Muy real, eh Parece ser Que va a ser muy real Y aparte que Como digo Lo yo también El showrunner De la serie De Castlevania Que salió para Netflix Que entiendo Tiene buena crítica Así que Guay Ole Vale Con esto lo tenemos Vamos ahora A Kakariko A dar la La esta La ¿Esta te da el nombre? No La abeja La abeja suprema Vamos por aquí Por aquí abajo Por aquí abajo Por aquí abajo Por aquí abajo Guri es un sabio Déjalo tranquilo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo voy a decir Falta episodios? Pues sí Ya no Haciendo falta Unos cuantos episodios Pero bueno Para eso estamos aquí Para hacer Unos cuantos Muchos Varios episodios Ahora te haciendo Algunas cositas En plan Más secundaria Y eso Hombre Por supuesto Ahí estamos Pero Sí Sé que es perfecto Ole ¿Y si no de la abeja? ¿Para qué? Para que la abeja te ayude Con lo cual Siempre mola Vale Y ahora Que te calle También podríamos Ir A A la montaña De la muerte Porque Tenemos que entregar Oh Hola abeja He escuchado Maymay Creo que está en esa roca ¿Verdad? Si no me equivoco ¿Cómo llegaba Esta esa roca? Por aquí puede ser Con algún cuco seguro Si está claro Pero ¿Desde dónde Tengo que saltar? Desde aquí arriba Opa Vale Oh Perfecto Vamos ¿Se hace encienda? ¿Será con animación? Fijo Teniendo en cuenta Que la de Castlevania Fue con animación Seguramente La que hagan También será de animación Sí Vale Quiero ir a ir Allí Vale Vamos por allá Vale Vuelo Debería de volar Debería de volar Debería de volar Sí Debería de volar Así que vamos a hablar Pero no, no, no Espérate que antes de eso A ver Equipo El mensaje Coño ¿Serio? Eh De alguien Guárdalo Con el culo que merece ya Pero ¿Cómo puedo leer Que pone en el mensaje? Porque creo recordar Que era algo en plan de Aquí Vale No se me quitaba La torre de era Solo quería beber Por última vez Un solo de la leche extra De bar lácteo Vale Pues vamos al bar lácteo Le pedimos leche extra Y se la entregamos al tío Así ya tenemos por fin La cuarta botella Bar lácteo aquí abajo Adiós abeja ¿Qué historia crees Que tendrá la supuesta serie? No lo sé Pero sinceramente Yo apostaría por el ocarina Que es el más mítico La verdad Si te soy sincero Yo tendría que por el ocarina Ay que no quiero hablar Hablar contigo No quiero leerlo otra vez ¿Qué pasa compañero? Es extra Sí Me tengo que decir ¿Quién es? Se trata de un cliente Y un asiduo Eso es importante Yo se la llevo Pero es que No puedo bebérmela Supongo que no ¿No? Pues si acaso No voy a bebérmela Vaya mala polla Venga Ah bueno A torre de era Montaña de la muerte Torre de era Imagino que desde aquí Podría llegar hasta el tío Fácilmente No lo tengo del todo claro La verdad No lo tengo del todo claro Aún recuerdo esos textos De la ocarina Ahora estoy triste Porque ya terminaron Algún día volverá Ocarina No te preocupes No hay Vale El tío ese ¿Dónde se supone Que estaría Tío? Tendría que haberlo marcado En su momento Con la Con la Con el mapa Tío Pero no lo marqué Fail por mi parte La verdad No sé dónde coño Puede estar Vamos a dejar por aquí Un poquitín Amigo mío ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? A ver Es que por aquí Espérate 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 Es un esto No Venga hombre Topota casi Debería de comprar Que siempre lo digo Debería de comprar No puedo ir por ahí No No puedo Si me creo que hay que hablar De alguna forma Pero por aquí no Por aquí No Hostia Bueno pues vamos a bajarlo entonces A ver Que encontramos Es que El caso es que Al tío ese ya lo encontré En su momento Lo encontré En su momento Pero Como no tenía La leche y nada De eso Pues un look Un look Y yo Venga hombre ¿Qué hora son en España? Ahora mismo son las 8 Menos 5 De la tarde Tarde noche Ahí está ese cofre Que no puedo pasar por ahí Supongo No Buenas ¿Qué tal? Ahí está eso Ahí está Para volar ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el precipicio? ¡Hasta luego precipicio! Por ahí Vamos por aquí ¿Qué temporada usted ahora? Pues imagino que es del pantano Imagino que es del pantano Que en el pantano aparte Tengo para conseguir el El traje azul Que me vendía bastante bien La verdad Al traje azulito Vamos a guardar esto Que nunca se sabe Que recuerdo que No sé en qué episodio fue Estuvo a punto de morir A punto de morir Muy muy fuerte Esto no puede hacer nada No Pues nada Para que no se puede Y si voy O sea Era Era aquí ¿Verdad? No era en Lorul Sí, sí Era aquí, era aquí Pero ahí no parte Aquí de nada, tío ¿Dónde está el tío, macho? A lo mejor está En Yendo por lo que viene Siendo la La montaña Esa La fortaleza Esa rara ¿Puedo que esté por allí? ¿O por aquí? No, por aquí Ni de coña ¿Alguien se acuerda Dónde estaba, tío? ¿Cuándo te ofenda Con tres corazones? Sinceramente no lo sé Sinceramente no lo sé Está por la mina de Rosso Por la mina de Rosso Pero si ahí Estuve ya O sea, estuve ya ahí No había nada Realmente, creo, ¿no? Mañana es directo De Halloween ¿O cuándo lo harás? Que dijiste Que juegues al Doki Doki Voy a intentar hacerlo mañana Sí, el Doki Doki Me gustaría hacerlo mañana A ver, va a estar temprano Vale, yo sabéis Que si lo hago Será tempranito En plan de Yo qué sé A las 4 de la tarde O así Porque por la noche Me quiero ir de fiesta Joder, macho Toma, por culo Vamos Vale Uf Justísimo La rupe Me la suda Es que por aquí Aquí no hay una polla Pasa El Wand of Gamelon Sin la Power Sword Una polla, tío Una mierda Sin la Power Sword Me daba la vida, tío Aún me acuerdo Que la Power Sword Me dio la vida En el puto juego, macho Cuando descubrí Que podía lanzar rayos Maravilloso Vale Por ahí no hay nada Pero aquí tampoco O sea, puta mierda No cien, no cien, compañero Ah, por aquí abajo, entonces Para Miniscap Al 100% Falta mucho Hombre, imagino que En un principio Si faltaba bastante Más que nada Porque Miniscap La serie como tal De 3 corazones La traje hace Relativamente poco Entonces No es que tenga Mucha gana De volver a jugar Miniscap Tan temprano La verdad Estoy subiendo Tal vez por aquí Bueno, podría Teletransportarme Realmente, creo Pero, en fin O sea, volar Básicamente Así que me creo Que para Miniscap Falta un rato, ¿vale? En plan de yo que sé Unos meses, supongo ¿Por qué eso? Seguramente la hice Hace bastante poquito Y de hecho Cuando la hice Fue con 3 corazones Pero Lo hice casi al 100% Que voy a decir Si no me equivoco Lo hice todo Excepto No puedo ir por ahí Lo hice todo Excepto Joder, qué coñazo Estos los corazones Bueno, hice esto La figurita, claro La figurita no No iba a hacer Sinceramente Tomando una ruta Específica Apareces en una plataforma Al lado del pavo este Muriéndose Qué ruta específica En fin Yo imagino que si voy por aquí Poco a poco Lo acabaré encontrando Venga, hombre Ese buca Que de roca Hay de puta madre Que sí Vale Cuidado ¿Dónde estáis? Por la derecha A ver si hay algún otro camino Ni un camino Pero mira ¿Qué tenemos por aquí? Cuidado 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 Vamos Venga, dime que estás por aquí ¿Un Skyward Sword al 100%? Eso sí que es posible ¿Vale? Un Skyward Sword al 100% Es posible Porque ya hace tiempo Que hice la Skyward Sword Pero sinceramente No es que me apetezca A mí mucho Hacer Skyward Sword La verdad Te lo jugué en su día Tal y cual Y no es que me apetezca Demasiado hacer El Skyward Sword Sinceramente Venga, hombre Vamos Es que vengo de aquí ¿Dónde está esa mierda? ¿Vengo de ahí? Por este cubo Manchaste algo Al escupir el café Manché muchas cosas Entre el mando pro La cartera No sé No pensé que fuese Todo a A ponerse Como se puso La verdad Pero bueno Vamos con esto Vamos con esto En fin Lo limpié rápido Ya estaba por culo Pero sí, sí Manché Amigo mío Que estás aquí Que estás aquí Entonces por aquí Y sí ¿Qué da coña? Pero no hay ninguna especie De atajo o algo Pero MayMay Sí que hay MayMay Aquí está Como me la suda todo Igual que me golpeen Como que no Ojalá tú hubieses cargado La capturadora Sí, bueno La capturadora se rompió Ya de por sí No tiene nada que ver Con el café Ah, bueno ¿Qué hay aquí exactamente? Eh, ah No quiero romper Gracias Quita alguno de los DDS Si alguno de la dehesa A lo mejor no lo No creo que lo haga 100% Sinceramente Debería ir también ahí Debería ir también Quita coña Ah, pues a pieza de corazón Sinceramente No tengo muy claro De cómo llegar a estar ella La verdad Eh, no te vayas El caso Que los DDS También puede estar bien Pero como nunca me los he pasado En el canal de YouTube Y tal Pues es como que Prefiero pasármelos Normalmente En el canal de YouTube Y ya haré Si un caso La que al 100% O como Me he planteado también Con el tema de Wind Waker Que lo que podría hacer Es Hacerlo igualmente Aquí en StreamCraft No Va a ser por aquí O por aquí abajo Lo del tío ese Es por aquí abajo Dime que es por aquí Por favor Dímelo Oh, oh Pero en fin Que sí Que también podría caer Alguno de DDS Me gustaría intentar Optimizar el emulador De DDS Para poder jugar A los celdas de DDS Con mando La verdad Me gustaría bastante Pero bueno Ya se verá Dime que estás ahí Compañero Dime que estás ahí Por favor Por favor No sabes cuando Habría la función De suscripción aquí Ya está habilitada Medrick La suscripción Lo que es que Tienes que comprar Dinero de aquí No Hijo de puto Tienes que comprar La moneda De aquí Digamos Y con esa moneda Puedes comprar La suscripción Para, para, para Va, entonces Es arriba A la izquierda Supongo ¿Qué valoración Le das a Limiting Wars? ¿Te parece un buen Zelda? De 1 al 10 Le daría Un 7,5 8 Supongo Es muy buen Zelda Es muy, muy buen Zelda Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Sí, joder Por fin Por fin Hola Ay, qué daño Estaba intentando Que me comas la polla Toma, toma Toma leche extra Sí, sí Toma leche extra Vale, pues Ya está Ahora, ¿cómo llego A esa pieza de corazón? Obviamente Tengo que llegar A través del Orul O sea, tiene toda la pinta De que tengo que llegar A través del Orul Y eso Así que sí Vamos a ir a ir Ahora Al Orul ¿Cuál es el portal Más cercano? Antes he visto un portal Pero no sé si es el que está Y que estoy viendo aquí ahora O será otro Me voy a deshacer Me tiene transporte Otra por cosa Me tiene transporte Por aquí, por ejemplo O sea, por aquí O por aquí Incluso Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a la torre de era Porque me vendría bien Aparte que tengo que ir a la Orul Para conseguir el cuarto mineral Que de hecho puedo conseguirlo ya Está en el cementerio Así que podéis ir ahora a por él En el cementerio del Telor Sin ningún problema Esa pieza se va a rayar así, ¿verdad? Ni idea de cómo conseguirla, la verdad No me suena nada A ver cómo se ha conseguido Pero bueno Ya lo descubriremos No me tendré que haber tirado por aquí Pero bueno Hola, buenas Ahí está, eso Oh, dime que puedo por aquí Coño, quita Vale Eh, va por aquí Hay mucho que es por aquí No me mola ¿Hay mucho que es por aquí? No puede ser Pero bueno Si ya hemos hablado Que, que, que Si queréis tener el corazón Que nunca os dio ella Debéis Me cago en vuestra puta madre Debéis registraros aquí Y loguearos aquí Y uniros A la familia de celteros del canal Por supuesto De Stringcraft De esa forma Ella os dará su corazón Joder, eres un poco coñazo De hecho, me está quitando un huevo de vida Me has quitado un hueval de vida Vale, estamos aquí Me gustaría encontrar por aquí Sinceramente Eh, de hecho Tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí Para la mazmorra de hielo Claro Bueno, esta es la fortaleza Vale, vale Este es lo que yo quería encontrar La fortaleza Porque tengo que completarla Para Para conseguir una pieza de corazón Y completarla otra vez Para conseguir otra cosa Que no recuerdo lo que era Creo que era la mejora de la red O la mejora de algo No me acuerdo lo que era Ups A ver si aquí por un casual Ay, my, my O algo No sé Ahí sí Lo cojo ya Me lo quito de encima Vámonos ¿Qué tiempos Cuando lo jugaste Con tres corazones En el modo héroe Me acuerdo, me acuerdo Tío, me acuerdo Ups Buenas, ¿qué tal? Yo no creo el corazón Ni el de él Ni el de ella Aquí hay una cuenta bancaria Más elevada A lo mejor Consiguiendo el corazón De él Tienes más dinero ¿No? ¿Quién sabe? Yo creo que ya Podemos Lárgarnos de aquí La fortaleza Haberé Si un caso Más tarde Vale, ahora Voy seguramente A algún templo Me acuerdo Me acuerdo que no Al del pantano Oh Porque ahí consigo La túnica azul Y con la túnica azul Y la espada Con los cuatro Minerales maestros Puedo hacer la fortaleza Fácilmente Creo yo Ups El caso El caso es que Ya que estoy aquí Sí que podría intentar Ir hasta la mazmorra Perdón Si es que ya he conseguido Nada 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 De hecho voy a volar ya Quiero que voy a irme Ya volando No sé que me encuentro Algún maimai No No ¿Qué hay que dentro? Oh 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 Esto nunca se sabe Vamos Ahora sí A nadar A nadar Como tiene Soy Un vocablo increíble El cementerio Esta es la fragua Casa vacía ¿Cómo coño Llegar al cementerio? ¿Desde aquí? ¿Desde la fragua? ¿O de la casa vacía? Es que no Veo bien el mapa Es aquí Cementerio Entonces No ¿Tengo que ir desde aquí? ¿Desde el templo De las sombras Para llegar al cementerio Que hablas Loco A ver Puedo ir a la casa vacía Imagino que por ahí Habrá un Un tío de transportador Hacia 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 la Orul Que si no Vaya paseo De hecho sí Sí, sí, sí Sí que lo hay Sí que lo hay Vámonos Vale En Hyrule Tiene que hacer algo más Creo que no Creo que en Hyrule No me quedaba Nada más por hacer Como ibas por buen camino Pero fin de vuelta Escucho Maymay Yo hago un punto En que creo que Escucho Maymay Por todas partes Espera ¿Me he equivocado De cementerio? ¿O a dónde coño Estoy yendo? Si el cementerio Está a la izquierda Copu Buenísimo Buenísimo De hecho En el cementerio No veo A ver Sé que se cae El puto mapa Porque de aquí Ya no me he entrenado A ver Aquí Más Está Ahí arriba Y ahí Hay un portal Vale Ya está Si hay un portal Ahí Pues ya está Perfecto Perfecto Ay Dios mío Vale Vale Venga Vamos 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 Que se puede Después de esto Ya se me va al pantano ¿Vale? Después de todo Dejo hacer el tonto Consigo el mirar al maestro Y me voy para el pantano A conseguir la La túnica azul Y voy a enter El cuadro del pantano Si no me equivoco Era por el cementerio Para conseguir el mirar al maestro Pero tiene la misma entrada O era una entrada Diferente al cementerio Como tal O sea es por aquí Hola Dampe Dampe para ir a tu cementerio Es por aquí Si verdad ¿Qué por allí? Nada Adiós Si También me puede Detectar por todas las santuarias Pero ese es el método fácil Es el método sencillo Naturalmente Uy Es igual Que el cementerio de Hyrule ¡Wow! Pero El lorul Básicamente Si no me equivoco Es prácticamente igual Bueno Pues no Ya ha cambiado Esto creo que no está en Hyrule Creo Vale Esto sí es muy parecido De hecho Los enemigos Son de Lorul Lo que viste Vale Coger la llave No veo una polla ¿Quieres verla? No Tengo un estornudo ¡Ay! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Ay! Me he quedado En la gloria Ah o no El otro día Escuché un mai mai En la calle Que voy Y me está un poco Un árbol Todo por ver a Copu ¿Qué dice? En plan En la vida real No está Por aquí Supuestamente El mirador maestro Au O es Atras ¿Dónde está Puerta Vale Sincera Por aquí Venga Hombre Morirse Ezú Gracias Y nada Y nada Pues seguimos Uy 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 Izquierda Izquierda Forever Izquierda Ya lo sabéis Forever Izquierda Forever Izquierda Fuck Esta vez no En Hyrule Si que era Izquierda Si me equivoco Creo Pero está calculado Yo lo que quería Era en corazón Así que No me quité Bueno me ha quedado Medio Así que si me dais Otro corazón Está calculado Otro corazón Está calculado Corazón Coño Que susto me ha dado Joder Un corazón Me cago en la leche Copo ¿Cuánto hace Que no te metes En el canal De picar Si te das cuenta Ella lleva Tres semanas Sin subir Vídeos Así que imagina Las posibilidades Que hay De un Dual Con Con Ina Bastante pocas Ya te lo digo yo Bastante pocas La Poler No tiene tiempo Ahora mismo Para Para su canal De Youtube Hostia Hostia Ale Recargamos Un poquito Y vamos a ver Que encontramos Por ahí Ahora Nada Joder La puta Asura O sea Si Debería volar Supongo A La fragua Bueno La fragua Se puede volar Hasta la fragua Vamos a ver Fragua Sí Maravilloso Yo tendría Es la Espada Totalmente Mejorada Yes Bueno Lo que me faltaría Realmente Sería conseguir El ataque Circular Especial Ese El definitivo Y ya está Así Quieta 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 Contigo No Que te Que dices Que te calles Coño Me faltaría El ataque Circular Maestro Ese Como se llame Que es Consiguiendo Todos los Maimais Venga Coño Si tengo Dominar Dos minerales No Tengo Dos minerales Creo Hola No puedo Aún Para algún Motivo Si tengo Dos Cuatro No Claro Ahora tengo Otros Dos Que ya está O sea Tengo Dos Y dos Yo tengo La espada Mejorada Una vez Esa es la Fragua de Hyrule Eh Las dos Hacen en Hyrule Pensaba que Una era en Hyrule Y la otra En Hyrule ¿No? Me parece Muy raro La verdad Me parece Bastante Ah Vale Ya decía yo Ya decía yo Si llevo Media hora Enseñándotela Hijo De mi Vida Me cago En la La madre Que te parió Tío Ya decía yo Venga Si eres el Mejor Herrero Dale Caña Compañero Hazme La mejor Espada Que existe Dámela 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 Que quiero verla Mi Madre Venga Dale Y así Hacemos esto Y vamos Para el Pantano ¿Vale? Es que No he conseguido Ninguna pieza De corazón Por ahora Y me gustaría Conseguirla La verdad Puedo Conseguirla En la Fortaleza En el Octoestadio Con la Flor Bomba Gigante Vale Puedo hacer La de la Flor Bomba Gigante Porque para Ir al Pantano Me hacía falta El tema De la Flor Bomba Gigante Y con lo de la Flor Bomba Gigante También puedo Conseguir Una pieza De corazón Así que Sería Maravilloso ¿No te cobras Ni una rupia? Pues no Sorprendentemente No Sorprendentemente No Vale Pero tengo aquí La espada Super Saiyan Chaval La espada Aquí dorada Bueno dorada Esto es Amarillo Raro Amarillo Pollo Pero bueno Espada Maestra Super Saiyan Nivel 3 ¿Vale? Por ejemplo Imagino que estos Ya los matamos Mucho más fácil Ya ves Chaval En serio No muero de un golpe Esa puta mierda No muero de un golpe Qué alegría Qué alegría tú Qué alegría El pantano está abajo Así que venga Vamos para allá De hecho Puedo ir desde aquí Así que genial Vámonos Oh Maymay He escuchado Maymay Ven con papá No con mamá No Con papá Con papá Nada De un golpe A los Lick Lick Me cago En la hostia Hola No te había dicho Nada Otro Lick Lick Otro Maymay Cuántos me quedan O sea Cuántos Maymay eran 100 72 Cuántos eran Tío Veo cuántos tengo Quita cangrejo Tengo 74 72 Maymay No son Porque tengo 74 Así que son 100 Me faltan Unos cuantos 5 6 7 8 9 12 13 14 Aquí me faltan 14 Aquí me faltan 14 Vale 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 Por aquí Tengo que encontrar La casa De la Opale Pero bueno Pues ya me quedan 13 En los Según el CDI Sería después De esta serie Que no En teoría Si En teoría Después de esta serie Habrá series de CDI Igualmente Aún tengo la esperanza De que Pueda conseguir Una capturadora Antes de Tener que empezar La serie De CDI Y si consigo Una capturadora Habrá serie De Breath of the Wild Vale Que Hombre Y cuando Espero conseguirla Pues a ver Puesto que los del gato Me ignoran Aún tengo la esperanza De que Nintendo España Como tal Como los voy a ver En el salón del manga De Barcelona Hablar con ellos A ver si me pueden Hacer el favor De que ellos Contacten con el gato O con alguna empresa A ver Mira lo que sea Y que ellos Me den la capturadora Porque si no De la que no sé Que voy a hacer La verdad Si no de verdad Que no sé Que voy a hacer Porque tú Te vas a creas Que sale el Pokémon Let's go Pikachu Let's go Eevee Y no tengo la capturadora O que sale El Smash Y no tengo la capturadora Es que me pego un tiro Es que me pego un tiro Oh el Octostadio Vamos a jugar Vamos a jugar A batear Aunque Hostia Esto se me da agua El culo Pero bueno La verdad Igual en Streamcraft ¿Verdad? Si, si Las series Que yo haga En directo Y tal Serán en Streamcraft A cien por cien Vale Esto ya Vale Madre mía Chaval Joder Tendré que darle Al dorado Oh Al cuervo Al cuervo Me cago Me cago la puta Venga hombre Vale Ve por fin Dorado Genial Vale 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 Perfecto Anda amigo Vale Uy perdón 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 Tío Perdón Que me he evocado Vale Vale Bueno No sé cuántos Tengo que hacer Pero 54 O sea Tendré que hacer 100 puntos O así supongo O sea Esto me da 55 rupias Pero esto es puta mierda De verdad O sea Se me ha costado 50 rupias Creo Madre mía Brastu 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 A ver A ver A ver Venga va De 30 Sí Venga va A ver No le he dado Venga Ahí sí Perfecto Maravilloso No también Ay no Joder Ah fuck Perfecto Bueno No hombre Pero si Ahí estamos Coño Vale Un puto Cangrejo O algo Tío Para no perder Tantas rupias Perfecto Dale Joder Bien 100 rupias Aunque sea Para conseguir 100 rupias No sé cuántas son Pero bueno ¿Qué me das? Dime que me das la pieza ya Que me quiero ir de aquí Dime que me das la pieza Que me vaya Vámonos A la segunda A la segunda Madre mía Joder Menos mal que esto no ha sido como Oh La pesca tío Menos mal Menos mal Vale Vale Bien 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 Venga A la toma por culo Puh Yo buscando lo de la bomba Y encuentro aquí El octo estadio Chaval Eh Lo de la bomba Está Vale Estoy viendo por ahí arriba Creo En el mapa Tanto iría por aquí Creo, ¿no? O sea, aquí a la izquierda ¡Qué susto me has dado! Hijo de puta ¡Quita coño! ¡Quita puta casa, hombre! ¿Eso es la fragua? ¿Qué coño? ¡Quita coño! ¿Dónde está lo de la bomba, tío? Gigante Aquí Hay Un agujero Que aquí ya estuve Y paso lo que paga Cosas de ropa ¿En la serie de creación 100% hiciste también En el minijuego de pesca? Sí Por desgracia para muchos Lo hice Me estuve un ratazo Chaval Con el puto minijuego de pesca Un ratazo enorme A ver ¿Dónde coño está La puta bomba gigante, tío? ¿Qué me estoy rayando? Por allá La izquierda ¿Es todo a la izquierda? Aquí nada Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Joder, macho Y lo tenía al lado Y yo ando vueltas Y lo tenía al lado, macho Ay, 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 ay ¿Nani? O que no es un juego de pesca Todo lo demás es relleno Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo ¿Tiene que pagar 100 rupias Por cada flor de bomba? ¿Puede ser? Ah, solamente una vez Vale, vale, genial Son 100 rupias, creo Vale, sí, muy bien Ok, perfecto Genial El flow, sí Lo que tú digas Vale, pero ¿lo tengo que pagar ya o qué? 200 Bueno, la mareta rupias Esto Es que es cuando tengo que conseguir rupias Para conseguir toda la La arma, la verdad Que no sé cuánto será Por cada arma Comprarla y eso Pero bueno ¿Cuánto tiempo llevas jugando, Copu? Pues hoy llevo Jugando O sea, grabando el episodio 42 minutos El directo llevo Eh, 51 A ver, Mai Mai ¿Dónde está? ¡Oh! Me ha engañado Mai Mai ¿Estás con la bomba? ¡Ay! Que te he pillado No tienes ni idea De que estás en directo Pues lo he avisado Por todos lados, tío Como siempre Lo he avisado por Por Twitter Por Discord Por YouTube Por todos lados, tío Vaya, con esto En lugar de ir Bueno, es que también tengo que ir Obviamente a por la Por mazmorra Pero el caso es que Me gustaría ir A ver, espérate Me gustaría ir A A por la pieza de corazón Aunque no sé Dónde está exactamente La pieza de corazón La verdad Vamos a ponerlo por aquí Por ejemplo Explota Aquí estamos cerquita ¿Por qué no? Me has enviado los Whatsapp Eh... Avisando Hostia, en verdad Los Whatsapp A avisar de que estoy en directo Tío Se me ha pasado Macho Imagina que tuviese El teléfono de todos mis suscriptores Para avisarles De que estoy en directo Tío Madre mía Bueno, al menos La notificación de Whatsapp Seguramente no fallaría Así que eso Quieras que no Lo que sí estoy por hacer Es un grupo de Telegram Y esto no es mentira Estoy por hacer un grupo de Telegram Del canal también Porque las notificaciones de Telegram Tampoco fallarán Supongo, ¿no? Así que Ya entonces sí que no habrá quejas O sea, un grupo de Telegram Porque en Telegram realmente Puedes ocultar como tal Tu teléfono Y estar ahí igualmente Eh... Cuidado Aceptamos Eh... Pues por poder Puedes hacerlo, la verdad Sin mucho problema Ya sea Es que ya sea lo máximo O sea, avisar por Telegram O sea, directamente En tu móvil Como si fuese Una llamada de teléfono ¿Sabes? No Vale, imagino que La pieza de corazones Estaría en un sitio complicado Y este más complicado Que se me ocurra Es ese de ahí abajo Así que Hostia, es que con eso y todo No Ven, 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 ven Corre, 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 bomba, ven Vale ¡Hostia! Me ha reventado O sea, va la puta bomba Sí, aquí está Striving Solo de difusión En el que solo escribas tú Sí, sí Obviamente si lo hicies así Sería uno de difusión Sí, no Perfecto Trecent de arro Con lo cual Mira, pues ya Me ha rentado la bomba Me ha rentado la bomba Y tanto Vale, pues voy a echar por aquí Vale La especie de corazón de la tortuga También la conseguí O la de El octoestadio también La ferma más gigante también Y me faltan La erupia samansalva La de la fortaleza Y la de la montaña de la muerte Que es la que hemos dicho antes Que no tenía ni puta idea De cómo conseguirla Sinceramente Esa es la que me faltaría Me faltan Sí Una, dos y tres piezas Sí Me faltan tres piezas de corazón Y Dos Contenedores Si me equivoco Vamos a traer a por la bomba Y ahora sí Al templo Fuera Ah, tú Puta Venga, hombre Me va a golpearse Hija de perre ¿El del bate ya lo has conseguido? Sí, sí Ya he conseguido el de los octoestadios Lo he conseguido A la segunda La de la montaña de la muerte Es mazo de fácil Claro Lo complicado de esa Si no me equivoco Es saber Cómo llegar hasta ella Y ahora mismo Sinceramente no me acuerdo Así que La voy a dejar por ahí Por ahora, ¿vale? Por ahora la dejaré por ahí Y éramos en su búsqueda En otro episodio Vale Uy 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 O sea que si se mojaba o lo que se hace Le pasaría algo Pero al menos mal que no Vale Tranquilamente ¡Ole! Lo único que creo que no me convence Streamcraft Es la suscripción Que es carísima Claro, porque es que Te obligan a Digamos A pagar X cantidad de dinero Para la suscripción Digamos Cuando realmente No vas a usar todo ese dinero ¿Sabes? O sea que creo que Te piden Que pagues O sea que compres Como 10 euros En monedas de Streamcraft Y realmente Únicamente te cuesta El valor de 5 euros De monedas de Streamcraft ¿Sabes? O sea la suscripción son 5 euros Creo Pero Te piden Que pagues 10 básicamente Lo cual me parece Una gilipolle Pero bueno De hecho Igualmente en el Discord De Streamcraft Ya lo comentaron por ahí De que lo suyo sería eso De que lo pusieran Que lo pusieran Para poder pagar directamente Con Paypal O por tarjeta Lo que sea Para no obligar a la gente A comparar con el dinero De Streamcraft Y me parece mucho mejor Obviamente que sea así Que sea con tarjeta Con Paypal Lo que sea Y no con el dinero De Streamcraft Que me parece una gilipolle Sinceramente Vale pues Ya iríamos aquí Al templo No sé si cortar aquí El directo Y que haya sido un directo Consiguiendo cosas secundarias Como corazones Maymais Y lo de la espada maestra Y ya en el siguiente episodio Hacer el templo O hacerlo todo junto Yo creo que voy a cortar aquí El episodio ¿Vale? El directo va a continuar No os preocupéis El directo continúa Y eso Voy a cortar aquí el episodio Así que cederos Eso En el templo En el siguiente episodio Que date fuerza Os acompaña Yo creo que voy a cortar aquí en el templo